Ya señores, pues el día de hoy quiero hablar acerca del señor Riyad Mares, me parece que se pronuncia así. El jugador es un 5-4 al igual que su carta de oro, me parece. Tiene 3 partidos, 6 goles, 2 asistencias, lo cual los números van bien. El hecho de que sea extremo derecho y que sea zurdo no me agrada mucho, pero de alguna manera se equilibra porque es con 4 de pie débil. Una de las cosas que podrías hacer con él es cortar hacia adentro y pegarle con la pierna izquierda. El jugador tiene tiro colocado. De hecho, es bastante completo porque tiene tiro colocado, tiro con el pie exterior, pases elegantes y con estilo, lo cual le va a permitir ciertos remates. Ahora, con respecto a la carta, puede ser ocupado extremo derecho, medio derecho o medio centro ofensivo, lo cual está bastante bien porque creo que en esa posición tengo el señor Eriksen y si bien no es malo, ya es muy muy lento. El jugador tiene muy buena mejora con respecto a su carta de oro. Obviamente tiene una mejora por los stats, tiene una mejora en ritmo, una mejora en energía y el jugador de manera natural tiene buenas estadísticas. Ahora, con respecto a si vale la carta la pena o no, sí, si vale la pena la carta, sí es caro, sí es elevado. De hecho, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la carta como tal, lo que ofrece las definiciones, los movimientos, las carreras, está bastante bien. Problema, muy muy caro. Entonces vamos a checar eso en Footbin. El jugador está en alrededor de 318 mil monedas, elevado, bastante elevado. Al principio vi lo que pedían y no sopecé la cantidad de monedas que requería este jugador. Y sí, él terminó haciéndole más por obligación porque ya había empezado que por querer hacer la carta. Pero no me arrepiento, es una muy muy buena carta y creo que va a quedar como titular en la plantilla. Este fue el equipo que utilicé para hacer el review. Bastante decente, pero recalco, podría sustituir al señor Eriksen. Ahora, con respecto a químicas, al jugador lo utilicé con halcón y si bien tienes un jugador rápido que le pega bien de larga distancia y con una pequeña mejora en físico que creo que no necesita, es bastante bueno porque la velocidad le ayuda a acomodarse bien y en los tiros de larga distancia es, si no puedes hacer la carrera, si no te puedes abrir el espacio, te plantas, le pegas de larga distancia y te puede ir bien. Halcón lo utilicé en el primer y en el segundo partido, jugué tres partidos con él por una situación que voy a hablar en el review. Y en el tercer partido lo ocupé con finisher o rematador y a pesar de que tiene una mejora en dribbling, 99, 96, 99, realmente no siento que haya una, algo sustancial, una mejora sustancial, por lo tanto siento que rematador probablemente no sea lo mejor que le puedes dar. El jugador obviamente ayudaría, pero podrías darle sin ningún problema cazador y el jugador aún así podría funcionar. De hecho creo que ya depende mucho de tu estilo, lo ocupé por la banda, lo ocupé por el centro, por el centro, si bien no va a ser... Por la banda tienes que esperar a que realices ciertas carreras porque si quieres correr, el jugador como que se nota, como que empuja el balón, como que resetea la carrera, no sé cómo explicarlo. Entonces cualquiera de las tres creo que te puede funcionar, yo en lo personal creo que cazador le vendría bien. Con respecto a soluciones, piden tres plantillas, una media 84 con un jugador de Manchester City y un jugador de 86 más. Este es un ejemplo, la segunda piden una media 86 con un jugador del Team of the Week, lo cual es... Empieza a elevar el costo y por último, y la que... El último clavo en el ataúd, media 87 con un jugador de la Premier League. Este es otro ejemplo. Entonces, cartas similares. Pues les voy a decir que no creo que haya ninguna carta de este estilo dentro de FIFA. Me refiero en esa posición como tal, porque si bien el jugador es básicamente un 5-4, ¿sale? Y luego en las ligas, en este caso en la Premier League, no... Por el lado izquierdo está el señor Son, ¿sale? Por el lado derecho podría estar Bernardo Silva, pero es muy caro. Mohamed Salah no ofrece lo mismo, a pesar de que es una media más alta. Bruno Fernández, Phil Foden, Jason Sancho. ¿Podría funcionar el señor Yedon Sancho? Porque le hacen una mejora. De hecho, tengo la carta en préstamo, no he hecho el review. Otro jugador es el señor Gabriel Jesús, pero recalco, todos son 5-3, 5-4. Mohamed Salah es 5-3. Bernardo Silva son 4-4. El problema es de que son cartas elevadas, perdón. Y de ahí en fuera, no, siento que no hay. Rhys James es una carta muy, muy buena y es bajo de precio. Podrían utilizarlo como extremo, pero siento que es esa situación en la que tienes un jugador que puede definir de manera muy buena por la banda. Siento que no lo hay. Entonces, vamos a ver lo que hice dentro del juego con el jugador y regreso. Ok, señores, por este primer tiempo vamos a... Primer tiempo, primer juego, vamos a estar utilizando al señor con halcón. ¿Vale? Tiene buenas características. Me agrada cómo se siente. Bien, de repente es un poco lentillo con ciertos movimientos, pero en general no se ve mal. Me va realizando. Espero que haga la carrera. Ok, no me gustó mucho ese centro, pero no tiene mejora en pases. Aunque sí la tiene, pero bueno, de eso vamos a hablar después. Ok, buena carrera. Ok. Uy, excelente tiro. Pero le faltó un poquitín más de precisión. Uy. Sentía que no llegaba. Dentro. Uy. Me gusta porque el jugador no se nota mal en la cuestión de la curva. O sea, le pega y se nota cómo la pelota gira. Ok, para este segundo tiempo, en vez de utilizar esta formación, ¿sale? Vamos a estar ocupando la 4-2-3-1 y la vamos a ocupar por el centro. El asunto con este jugador, con el que me enfrento, es de que tiene una formación en la cual los jugadores regresan hacia atrás y se encasillan. Entonces, el hecho de que mi jugador esté en la banda realmente no está haciendo mucho. Entonces, vamos a ver si puedo explotar los tiros que se ve que están bastante bien, pero por el centro. Aquí me gustó ese centro, un poquito cerca del portero, pero bueno, y ahora sí voy a hacer el cambio de la formación. No, 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 no. Ok, vamos a jugar un segundo partido. Probablemente juegue 3. Lo sigo ocupando con el con. Una de las razones por las cuales no puedo tomar en cuenta el partido anterior es porque... Una de las cosas que hago, y podrán quejarse en esa parte, pero no ocupo instrucciones. instrucciones, trato de que todos los jugadores jueguen de manera natural, esto es para que tú veas realmente lo que va a hacer el jugador dentro del juego y que no tengas una falsa expectativa, entonces, cosa que no puedo decir del jugador contrario, el jugador contrario ocupaba un estilo de, no un estilo, perdón, instrucciones que mis jugadores hacían que fueran estúpidos, entonces, como te puedo mostrar yo un review así, entonces de momento, claro, de momento no está mal el jugador, si bien no tiene una agilidad meta, pero me agrada como se siente al momento de moverse, otra cosa que tiene es tiros largos bastante buenos, me agradó como le pega de larga distancia, entonces, a pesar de que es un buen extremo, creo que va a funcionar mejor como en el centro, más que en la banda tardo un poco para hacer la carrera, pero bueno, ahí va, buena velocidad, centros, ese centro a quien fue terreno, termina ganando el por físico ahora sí me gustó el centro, si bien no conecta, pero ya tiene más lógica eso que el otro centro que tiró hace rato buen tiro, si bien no era lo correcto por hacer, era tratar de controlar el balón, pero me gusta, voy a seguir probando los tiros largos porque creo que los tiene y creo que es una parte que puedes utilizar bastante bien no 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 vale bien pero bueno buena buena oportunidad el antepasso excelente movimiento buena asistencia continuo, buena carrera, me pase de exquisito no le pegue mal pero termina haciendo gol, no se si porque toca el portero el balón pero termina entrando ok señores para este tercer y último partido vamos a estar utilizando el señor mares ahora con uy casi si hubiera sido green timing probablemente hubiera entrado con el rematador esto al jugador le da una mejora en regate y tiros que tiros ya está bien pases no está mal podríamos mejorar esa parte dependiendo del estilo de juego a lo que lo quieras adaptar pero quiero ver cómo se mueve con una mejora en regate si es mucho mejor o si realmente no hay mucha diferencia y sería más viable el darle otro estilo de química bueno ahí no sé por qué se me queda viendo tardo un poco para correr y realice la carrera pero tardo para dársela ok hoy y casi pero recalco el jugador tiene muy buenos tiros largos le pega muy bien obviamente a ver gente que le va a sacar muchísimo más provecho a este a esta situación que yo yo soy medio manco para tirar o es gol es gol ve buen tiro pero no capitalice ahí no buen centro pero le pego horrible y a un accidente y no bueno no 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 ¡Gracias! Ok señores, si les gustó el review Consideren suscribirse al canal Y nos vemos en el siguiente